Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos de nuevo al canal. Pues, fijaos, llevaba meses sin grabar un vídeo y hoy de repente voy a grabar dos, porque esto estoy grabando el mismo día que el anterior vídeo. Fue terminar de grabar el vídeo y tocó el timbre del vecino para decirme que tenía un paquete. De hecho el paquete me llegó esta mañana, pero a veces el repartidor, cuando es aquí del pueblo, digamos, y si trae un paquete para mi vecino, que está siempre así en la calle, pues si le deja un paquete a mi vecino, sabe que hay confianza y deja también los nuestros y luego ya cuando puede el vecino no se lo da. Y ahora ha tocado y ha dicho, oye, que tengo un paquete que se me olvidó decirlo de esta mañana. Y bueno, pues aquí tengo un paquete y ya le he quitado el plástico con el que venía esta cajita y digo, pues lo voy a grabar aquí en directo porque no sé lo que trae y prefiero hacerlo aquí en un vídeo con vosotros. Llevaba, ya os digo, desconectada de los vídeos de YouTube y cuando entré hace poco vi que muchas compañeras hablaban de la página punto y arte, de una tienda de material de punto de cruz. Y no solo de punto de cruz, hay más materiales, hay más secciones y tienen más variedad, no solo punto de cruz. Ahora también lo veréis, pero es una tienda nueva y me di cuenta que en los meses que he estado ausente también se pudo ser una en contacto conmigo para una colaboración y dije, bueno, pues vamos a probar qué tal la tienda porque está siempre, a mí me gusta probar tiendas nuevas y a veces cuando voy a hacer un pedido a una tienda nueva me gusta ver reseñas de otra gente para ver qué tal funciona, qué tal cuentan y todo eso. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Y la verdad es que muy bien, el paquete me lo enviaron ayer y hoy pues se ve que por la mañana ya llegó no sé a qué hora, pero fue por la mañana y así que ayer lo enviaron y hoy ya lo tengo aquí en casa así que más rápido imposible. Como os cuento, la página se llama pues punto y arte, abajo os dejo también enlace a la página web para que le echéis un vistazo. Yo le he echado un vistazo varias veces y esta última cuando he entrado he visto algunas novedades que mejor no habría entrado, ¿no? Porque he dicho, no tenía pensado comprar últimamente, pero le dije, bueno, y llevo bastante meses sin comprar, portándome bien así que bueno, pero bueno, vamos a ver primero es que como lo que hace la ansia, ¿no? Todavía no he abierto este paquete y estoy pensando en otro pedido así que viene así todo bien empaquetado me parece correcto que venga así en cajita de cartón para que no se arrugue lo que hay dentro y en mi caso he visto algunos vídeos de las compañeras pero vienen distintos catálogos en mi caso ha venido el de Letty Stitch que es una marca que tenía ganas de probar y voy a... de esta marca he visto varios kits y ya no solo que lo haya visto los kits sino que en Instagram y en YouTube tanto en YouTube ahora yo os digo que llevaba un tiempo sin entrar y ahora que he entrado pues he visto que está bastante presente esta marca hay mucha gente que la está abordando y quedan muy bien los gráficos o bueno, ya luego las labores porque una cosa es lo que vemos en la página en la portada del kit y luego otra cosa cuando ya está abordado se ve mucho mejor y está bastante bien y he visto que vienen estos kits con los mismos materiales que la marca Luca S que me gustan mucho también ya sabéis que traen también la tela de la marca Zweigart y los hilos Anchor o como lo llaméis y me ha gustado os quiero probar esta marca porque tiene imágenes y gráficos preciosos que me recuerda en algunos momentos a los de Dimensions por ejemplo ya sabéis que Dimensions es una marca que me gusta mucho este gráfico me parece precioso tiene tantos detalles y sobre todo me gusta la luz como los colores que trae y es una pasada esta cabaña con la luz del atardecer con los animalitos que hay hasta peces hasta libélulas los ciervos los patitos un caballo aquí un perro unas águilas es que tiene tantos detalles hasta una mariposa o un bichito por aquí o sea aquí otra mariposa el nivel de detalle es tal que que me encanta o sea es una cosa ya os digo esta marca no la había probado nunca pero este por ejemplo ya os digo me recuerda muchísimo a los gráficos esos de cottage antiguos de Dimensions por el dibujo por los tonos pero tiene su toque personal ¿vale? recuerdan a la marca pero no son iguales sino que tienen un toque personal que es muy bonito y original también que viendo las últimas novedades es como que veo una cosa digo esto tiene que ser el tistich ¿no? porque ya tiene también su toque personal tanto el nivel de detalle de colores este también es muy muy bonito luego los faros estos de aquí también preciosos este es una pasada por los colores por por todo por la imagen en sí hay búhos como no hay de Halloween también he visto de hecho hoy entré a Instagram y una compañera creo que era Marina ya había subido avance de este kit y quedaba muy bien es que ya os digo que algunos que este por ejemplo os he comentado más una vez que siempre que lo veía en la revista la bros de Ana siempre me llamaba la atención este kit y es de la marca Let's Teach también por la combinación de colores por los lobos en general o sea que hay variedad hay flores hay paisajes de distinto tipo hay también personas a los que les gusta abordar personas a mí ya sabéis que no me gusta tanto ni cosas mágicas ni personas así cosas asiáticas de ese estilo de geishas y tal sí que me llama un poco la atención por el colorido por los tonos y por el estilo pero este de aquí este se lo he visto a una chica que se lo compró a una youtuber y no digo mira no me gusta abordar personas pero este cuadro yo lo abordaría porque es por el estilo que es como que no se ve con tanto detalle la cara se ve no solo de perfil pero la combinación de colores los tonos de verdes con los rosas de las rosas porque esas flores supongo que son rosas los pajaritos uno por aquí otro por aquí la ropa de la chica el vestido o la falda lo que lleve con ese efecto de encaje tanto en la falda como en la en el abrigo la chaqueta es es muy bonito es un efecto muy bonito y me ha llamado la atención digo fíjate no me gusta abordar personas pero este kit lo haría solo por las técnicas por la combinación de colores y queda muy bonito aquí tenemos lobos unicornios los colores de este es muy bonito bueno que no me enrollo más que esta marca pues tiene cosas muy chulas otra youtuber rusa que vi compró este y estoy esperando que lo empiece a ver como queda desde las bailarinas también es una pasada los de navidad no os cuento este fue el primer kit de la marca que yo vi y me llamó la atención pues eso el nivel de detalle que tiene las personas aunque sean pequeñas el detalle de que aquí por ejemplo a esta persona se le ve hasta las gafas los ojos los escaparates las cosas que hay en el escaparate son muy muy bonitos y los de navidad con los santas ya es que preciosos aquí más de navidad hasta cuadros botitas este también lo he visto empezado ya y queda muy bonito queda más bonito ya bordado me gustan muchísimo los colores estos azules en combinación con los morados de las glicinias esas persianas así de este azul como en el sur de Francia que me llama tanto ese color azul tan bonito este de los pájaros es una pasada es grandísimo es una pasada luego hay más así infantiles natalicios así con textos más modernos es que hay gráficos de distinto tipo pero bueno vamos a lo importante que es el paquete que ya no lo he abierto todavía vamos a abrirlo ay que bonito vamos a retirar esto para no hacer mucho ruido he sacado ya las cosas del paquete de papel para no hacer ruido más de la cuenta y allá vamos vamos con la primera cosa que es un kit como no y en este caso es un kit lo estoy viendo por primera vez además que es una novedad no es un kit que lo haya visto muy a menudo es un kit de la marca Luca S pero por la por la palabra goblin y tal pues vemos que es un kit de medio punto o de petit point como también lo conocemos llevo sin hacer petit point ocho años la última cosa que hice así en esa técnica es una bailarina bueno la única que hice hasta ahora es la bailarina que ya lo enseñé hace varios vídeos pero tenía muchísimas ganas de hacer un kit en esta técnica y este kit lo tienen en la página tanto en petit point si os gusta en medio punto y también en punto de cruz obviamente en punto de cruz queda más grande viene en tela ahí de 16 si no me equivoco tampoco lo miré así mucho porque a mí me interesaba hacer un kit con la técnica medio punto porque llevo años sin hacer ninguno de esa técnica y tenía ganas de hacer este y este me llamó muchísima atención vi a una chica que era una youtuber también rusa creo que era que lo compró y lo compró también para medio punto a ver medio punto puede que resulte un poco más rápido que el punto de cruz porque hace solo medio punto no tapas la cruz y es más rápido y me ha encantado cuando he visto el ramo este los tonos hortensia hortensia de color azul así morado hortensia rosa las hortensias que me encantan una de mis flores favoritas las rosas aquí de unos tonos así rosa pálido trabajado también los tonos de verde y el fondo así en tonos azules la combinación de colores ya me dejó sin palabras y ahora que lo estoy viendo en persona y más que nada porque eso es una imagen de cómo lo que da el programa ¿no? cómo debería quedar bordado pero es que el bordado ya tiene que quedar espectacular de materiales trae hilos anchores de 48 colores la tela Zweigart y en este caso es canvas especial para hacer medio punto del count 25 así que este ramo de aquí me ha encantado es que es una pasada trae pues eso los hilos la tela y que es que colores es que estoy viendo todos estos azules de aquí es esta gama de colores que es una pasada me encanta y luego ya colores más más variados hay varios verdes rosas morados pero esta gama de colores me encanta vamos a abrir a ver cómo que trae a ver cómo es la tela que trae que también tengo curiosidad he sacado todo la bolsa me alegra de que sea de esta que se pega y se despega que no es que tengas que cortar que luego lo puedes seguir usando que en algunos kits no lo abres y ya tienes que meterlo en una carpeta porque ya no ya no te sirve esa bolsa pero aquí por lo menos esa está muy bien y vamos a centrarnos en los colores que son la pasada los organizadores de hilos con los símbolos que vienen ya indicados en el anterior kit de punto de cruz era de otra marca de medio punto perdón también venían los colores así de esta manera solo que en los organizadores que yo tenía no tenía esta rajita de aquí que es por ejemplo cuando estamos ya hemos empezado el hilo y nos sobra pues como las bobinas de cartón lo enganchamos aquí el hilo y aquí ya lo han pensado que yo en la anterior eché de menos digamos dejar aquí un orificio para dejar las hebras que nos sobran que ya sabes que esto lo hago con organizadores por ejemplo con los de dimensions lo hago igual dejo aquí al lado hago yo los agujeros y aquí ya lo vienen hechos o sea que es una pasada dejamos el color abajo los que nos sobran y estos organizadores pues me gustan a mí me gusta hay gente a las que no les gusta a mí me gusta y el canvas es pues la tela es más o menos sí como la que yo utilicé ya sabéis que la tela que se utiliza para medio punto pues ya viene premarcada así de 10 en 10 estas líneas amarillas que bueno hay que acostumbrarse un poco que ya se sabe que vienen como dos hebras de la de la trama en color amarillo una corresponde a una casilla otra corresponde a otra y digamos que aquí en esta casilla tan pequeñita como una uña casi pues son 100 puntadas 100 medios puntos así que si sale más pequeño en este caso la medida final será de 25 centímetros por 23 y medio sale más pequeño que en punto de cruz y son solo medias cruces pero medio punto pero hay que trabajar hay que trabajar porque son puntadas muy pequeñas son cuadros con mucha definición los de medio punto no se utiliza punto lineal para los cuadros de medio punto es solo medio punto y ya no hay punto lineal pero los detalles se crean con puntadas tan minúsculas tan pequeñas que se hace con esta tela esta tela es una tela rígida es una tela que se necesita bastidor para que luego al final la labor no se nos tuerza a un lado o al otro que bueno luego se puede corregir a la hora o a la hora de embarcar pero los de medio punto sí que es muy aconsejable utilizar bastidor yo por ejemplo tenía una tía que no hacía cuadros de medio punto pero no muy grandes y luego al final siempre acababan torcidos porque los hacía sin bastidor y con yo el mío lo hice con bastidor y la verdad es que no acabó torcido o era con solo un milímetro es más fácil que una labor de medio punto al hacer la puntada en la misma dirección se nos tuerza más que en el caso del punto de cruz que hacemos una cruz en una dirección y luego en otra por eso se aconseja más el uso del bastidor y es que me encanta estoy mirando la tela y hace tantos años que no la estoy utilizando que ahora me encanta viene con su aguja el esquema el esquema con nuestro ay mira con garantía y todo bueno esto está muy bien el esquema se ve muy bien ah y la tela que yo utilicé en mi primero de punta de cruz las marcas estas amarillas no se iban estas por lo que veo al lavar la labor y es muy importante que se pueda lavar la labor al lavar la labor en agua templada de 40 grados desaparecerían estas marcas que está muy bien porque antes cuando esas marcas eran la tela que no desaparecían y se bordaba fragmentos muy grandes de colores muy claros blanco beige clarito esas marcas se podían entrever así que si en este caso son colores más oscuros no se verían taparía entero pero aún así si se lava pues estupendo tenía ganas también de probar esta tela que al lavar se fuesen las marcas que delimitan los cuadritos de 10 en 10 el esquema se ve muy bien eso sin blanco y negro pero se ve genial las instrucciones que vienen en inglés y en ruso y la imagen pues nos indica de cómo cómo bordar cuando vamos de arriba abajo de abajo arriba pero bueno en youtube también hay tutoriales y es muy bonito da ganas de empezarlo pero no no has quedado porque ahora mismo no tengo ni ni bastidor así grande para que esté libre como para empezarlo ya pero me gusta muchísimo y me gusta eso que que en la página tengan variedad de materiales y variedad de kits que no sean solo de punto de club que hay más técnicas que este por ejemplo si os ha gustado no queréis hacerlo en medio punto o la marca Luca S tiene varios tiene varios diseños que se puede hacer tanto en punto de cruz como en medio punto medio punto pues que son la imagen nos va a salir más pequeña y como más definida más estilo tapiz y con punto de cruz pues sale más grande y los de punto de cruz algunos tienen punto lineal los de medio punto no tienen y es muy bonito ya os lo he dicho pero es muy bonito vale este por aquí vamos a separar los colores este lo dejamos por aquí y vamos con más cositas aparte me dijo que me iba a poner una tela para probar y esta me la envió la chica encargada me la envió al al azar me dijo me la te voy a enviar a esa tela y me alegré porque esta tela no la había probado nunca es también de la marca Zweigart por la marca naranja ya lo vemos es AIDA 18 ya sabéis que es de mis preferidas 18 casi lo prefiero y es AIDA efecto rústico y esta nunca la había probado y tengo ganas de probarla porque no queda como así efecto rústico efecto lino pero es AIDA que se supone que es más fácil bordar y para diseños de Halloween y no solo de Halloween para diseños así más antiguos de estilo no primitivo así los americanos o algún otro diseño más así que no queramos utilizar lino creo que puede quedar muy bien el tono es muy conseguido es muy muy bonito lo estoy viendo ahora mismo y es muy bonito ahora ya estoy callada porque estoy pensando en qué podría bordar en esta tela la cabeza ya va pensando en qué podría bordar en esta tela y pedí estas agujas también porque de la marca John James no había probado las pequeñas las de las normales no las de dos puntas ni nada las normales y las he pedido porque escuché reseñas en YouTube que van muy bien sobre todo pues para lino count 36 y más alto y para también para los de medio punto porque son si os dais cuenta a ver si una aguja a ver si se supone que son para bordar pero son agujas petites agujas más pequeñas es decir una aguja normal veis que es más alta y estas son más cortas más cortas lo que hace ahorrar hilo porque podemos apurar más el hilo porque a la hora de rematar la aguja hacer más cortita pues el hilito que vamos a dejar al final el que nos sobre lo vamos a apurar más hacer más pequeñas y hacer más pequeñas para una trama tan pequeña como esta pues se supone o para un lino así de count 36 40 pueden venir muy bien y tenía ganas de probar esto las las agujas de bordar con la punta redonda tal cual con el agujero bastante ancho pero más cortitas así que tengo ganas de probarlas para lo podría probar también con el muerte por punto de cruz que es un count 35 ahí también pueden ir muy bien y así ahorro más hilos que hace falta muchas madejas para ese y tenía ganas de probar a ver cómo va a esta marca en aguja normal y sobre todo las pequeñitas a ver si me acostumbro con bordar con agujas más pequeñas que esta es otra y tiene más variedad de agujas lo que pasa que ya la de mc mil word agujas de bordar de distintas marcas que va muy bien así que bueno hasta ahora mis agujas preferidas son de la marca bojín una marca francesa y esta no las había probado así que hay que probar de todo para luego elegir cuál nos gustan más pero esta tenía ganas de probarlas por las reseñas que había escuchado y bueno dije pues para probar el segundo y ya la última cosa que venía pues mirad qué colorido que podría ser podría ser algo otoñal o como no algo de navidad algo de navidad y de la marca Letty Stitch que ya os dije que tenía ganas de de probar este viene tanto en cuadro como en botita elegí una una bota en vez de cuadro porque llevo años queriendo hacer una y dije pues ahora la voy a hacer ahora la voy a hacer y y así aprovecho las dos cosas hago una una gotita y encima pruebo la la marca que igual son como creo que son como marcas hermanas esta Letty Stitch y Luca S y y están igual hechas en Moldavia como igual que Luca S utilizan los mismos materiales Terat Zweigart y los Anchor de hecho es una marca en colaboración con Luca S por lo que pone aquí así que mejor así que ya sé las otras me gustan los otros kits pues este supongo que también pero por novedad me gustaba me gustaría probarlo ¿no? este sí que es en punto de cruz le he pedido en punto de cruz se supone que es nivel 4 de 5 es un nivel bastante alto aunque no veo mucho punto lineal pero bueno el tamaño 24 centímetros y medio por 37 bastante grande ¿no? para luego llenarlo de de regalitos y de detalles tela Aida 14 que es una Aida 14 cómodo para bordar y lleva cruces a dos hebras y medias cruces a dos hebras genial porque no que no lleva por punto lineal no está marcado mejor casi casi que mejor porque aquí en negrita marca las puntadas que lleva cruces a una hebra a dos hebras a tres hebras medias cruces tres cuartos de cruces el punto lineal con una hebra y con dos y solo están marcadas las cruces y las medias cruces pues mira mejor más rápido que se va a bordar vamos a ver lo que trae aquí lo he sacado todo traen los mismos tipos de organizadores los hilos ancho como ya sabéis son brillantes yo la agarra de bordar no veo diferencia entre estos y DMC me gustan los dos por igual lo que pasa que tengo una colección de DMC por facilidad de encontrar aquí los hilos pero más que nada me gustan los dos por igual los tonos son estos azules también brillantes los rojos muy bonitos colores eran 48 colores y aquí 48 colores en los dos 15 el mismo número de colores que casualidad me suena que eran también 48 48 colores una aguja vale la aguja trae enganchada todos los materiales necesarios vale que trae también la parte la tela de la parte de atrás y del revés que eso no no lo sabía yo no había caído no aquí como no lo indica pues no lo no lo había visto así que tenemos la tela ahí da 14 ni muy rígida ni muy ni muy blandita es decir que cómodo para bordar sin bastidor y con bastidor bastante grande la tela pero bueno es ahí da 14 también y luego aquí un trozo de lino rojo un rojo muy bonito un rojo navideño un rojo muy saturado es lino y luego un trozo de lino color beige así y es un trozo muy grande supongo que eso será para la parte de dentro para el forro por eso viene un trozo así de grande de de lino habrá que mirar las instrucciones porque a mí lo que más miedo me da no es bordar las botas es luego montarlas el punto el gráfico que viene en blanco y negro también viene el gráfico en color viene en color viene en blanco y negro eso está muy bien un abecedario para personalizar la botita con el nombre o lo que queramos poner otro un cupón de garantía y las instrucciones de cómo montarlas supongo vale viene aquí a la hora de bordar ya lo enseñaré todo más 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 cercano porque por lo que veo aquí sí que trae punto de cruz con tres hebras bueno tendría que mirarlo porque os digo yo lo acabo de abrir ahora tendría que mirar las instrucciones bien y leer y aquí las instrucciones en español para las instrucciones en español que también vienen evitar los nudos vale eso ya lo sabemos ah aquí es punto de cruz con tres hebras hasta ahora he visto que es punto de cruz con tres hebras vale cuando empiece el gráfico que creo que va a ser pronto que ya dije que no quería empezar nada en navidad pero tengo muchas ganas de hace mucho tiempo de hacer una bota ah mirad sí aquí viene el patrón y como las instrucciones de montaje vale viene todo explicado menos mal porque la costura yo todavía estamos allí conociéndonos todavía estamos allí y necesitaría las instrucciones cuando empiece el kit que yo supongo que será prontito la verdad me apetece hacer una bota de navidad desde hace años y por qué no darme el capricho últimamente estoy así me apetece empezar cosas y mira y esta tenía ganas de probar tanto la marca como hacer una bota las instrucciones de bordar como siempre y nada a mí me gusta mucho el santa y el muñeco de nieve creo que es bastante es bonito el diseño y me gusta la combinación de colores azules con los rojos que trae y encima trae todos los materiales necesarios para montar la bota me gusta que tanto el forro como la parte de atrás sea de lino a mí lo que es la textura de lino me gusta muchísimo y vamos que si yo hubiese elegido la tela se puede decir una tela de pacho o de algodón pero lino me gusta y este rojo es un tono muy bonito y combina muy bien está muy bien elegido no había caído yo aunque vendrían las dos telas también necesarias aparte de de la parte de delante porque los de dimensions las botitas por ejemplo que hasta ahora tenía pensadas pero no tengo ninguna comprada creo que traen fieltro pero yo la verdad entre fieltro y lino prefiero lino me gusta mucho más y también me gustaría empezarlo por bordar también en Aida 14 que creo en Aida 14 así blanco no tengo nada empezado ahora mismo y a veces se casa de tanto 18 lino y si no tiene punto lineal y luego lo miraría mejor pues mejor que mejor y nada esto ha sido todo esto es todo lo que traía el paquete pero muy bonito lo que traía el paquete y ya os digo y he entrado y he visto alguna marca más novedad que hasta ahora no la había encontrado por ningún lado y he entrado en la página y lo he visto y he dicho creo que voy a tener que hacer un pedido ya otro que me llegue otro pedido porque me he enamorado pues a lo mejor estas cosas me animan a mí a retomar otra vez el punto de cruz igual que antes a bordar igual que antes son cosas muy bonitas muchísimas gracias a las páginas mejor dicho a los que llevan la página por haber pensado en mi canal también para colaborar porque así voy a probar cosas que tenía ganas de probar desde hace tiempo y gracias también por crear una página hoy en día con materiales de punto de cruz y que tengan tanta variedad y que aparezcan marcas nuevas de punto de cruz y bueno en general que aparezcan diseñadores nuevos y sobre todo marcas que que se dedican a esto que se supone que que nuestro hobby es el gran olvidado que vas a una a una mercería y dice pero si ya nadie hace punto de cruz que al revés que ahora haya más gente que haga punto de cruz y que aparezcan marcas y que aparezcan abran tiendas aunque sea online y hoy en día pues tal como van las cosas pues la verdad y tal como está la situación con actual nos obligan también a comprar online pues me alegro que aparezcan y que tengamos por una parte pensando en mi bolsillo no tanto pero no en serio sí que me alegro de que salgan páginas con variedad de de marcas porque no tienen solo estas o sea que tienen 15 distintas marcas más y que entres una página y que encuentres variedad de kits de materiales todo en una sola página que no tengas que pedir en varias y pagar gastos de envío varios y que encima vale que no es una cosa urgente pero que nos llegue así de rápido y tal pues la verdad es que se agradece muchísimo y nada espero que os haya gustado el vídeo y al final me gustaría decir que bueno habrá un descuento del 10% que será lo pondré el código abajo lo pondré también en la cajita de información y pondré hasta cuando estará activado el código de un 10% de descuento que creo que será aplicable porque cuando yo entré a la página ya había cosas con descuentos y era como bueno pues ya ya está bastante bien pero pondré el código que tendréis que poner si vais a pedir y pondré hasta cuando será válido el código que bueno que siempre viene bien un pequeño descuento y nada espero que os haya gustado el vídeo la elección es un poco algo navideño algo más primaveral pero bueno tenía tanto ganas de probar de hacer una botita y luego medio punto también tenía ganas de tener algún kit porque no había tenido ninguno en los últimos años y bueno que me alegro que la marca pues eso que tenga variedad y que dé la opción por ejemplo de hacer tanto en medio punto como en punto de cruz si no queremos hacerlo en medio punto espero que os haya gustado el vídeo he visto que muchas ya habéis comprado en la página he visto fotos y tal en las redes sociales ya veréis si habéis caído y si habéis caído qué es lo que habéis comprado y nada pues que a la tienda pues mucha suerte que que traiga más novedades que traiga más novedades más cositas y que nosotras pues eso que podamos que podamos comprar y que podamos disfrutar de nuestro hobby hacen envío a todo el mundo por lo que me han dicho envíos internacionales también y eso también es de agradecer vale bueno pues me despido por hoy y nos vemos en siguientes vídeos adiós y y y y